DJ Nemesis volumen 3 Consume mis productos y ama el saludo palomo Cero Juanes, Juárez, plomo palomo Cero Juanes, Juárez, plomo plomo Cero Juanes, Juárez, plomo palomo Plomo, plomo palomo Té gano lo jefe, jefe, manéjate, manejate F, F, manéjate, manejate Té gano lo jefe, jefe, manejate, manejate ¿Dónde está lo tuyo? Mánéjate, manejate Esto es pa' que te falta Oh my, oh, es bueno que me duels Oh my, oh, es bueno que me duels Ahora busca el alcoholado, ay, y sóbame. Tú quieres llegarme, pero no me va a llegar. Tú quieres llegarme, pero no me va a llegar. Bájamelo un ching, que los oídos valen oro. Dile que tú tienes coro. De la boca pa' fuerte. De la boca pa' fuerte. De la boca pa' fuerte. B.J. Mirical. Mere, bobolón, así es que se hacen los misos de verdad. Aprenda del caballote. Mere, bobolón, así es que se hacen los misos de verdad. Mere, bobolón, así es que se hacen los misos de verdad. Mere, bobolón, así es que se hacen los misos de verdad. Mere, bobolón, asíes los misos de verdad. Mere, bobolón, así es que se hacen los misos de verdad. de la boca para afuera de la boca para afuera si usted mismo respete los rangos DJ Nemesis productos